Sarmiento era otro de los hombres de la época que vivía soñando con Europa. Pensaban que habían nacido en el lugar equivocado. Sí, algo de eso hay, ¿no? Es una especie de rasgo de ciertos sectores sociales de la Argentina. Pero pronto el modelo de Sarmiento va a dejar de ser Europa. Rosa se quejaba ante el gobierno de Chile la actividad de los opositores políticos como Sarmiento. Para calmar los ánimos, el gobierno chileno decide enviarlo a Europa y Estados Unidos para estudiar los sistemas educativos. Vacaciones pagas. Bueno, no seas así, Mario. No, no, él cumple con el encargo. Se la pasa viajando entre 1845 y 1847, más o menos, y escribe un libro donde marca sus impresiones de viaje, ¿no? Viajes por América, África y Europa. A fines de 1845, en Montevideo, conoce a Esteban Echeverría, uno de los fundadores de la generación del 37 y opositor a Rosas como él, ¿no? Y en Francia, en 1846, tiene un raro privilegio. Conoce personalmente a General San Martín en su casa de Granburgo. Pero lo que realmente impresionó a Sarmiento fueron los Estados Unidos. Por aquel entonces, en Europa, la cosa estaba un poco complicada, ¿no? Justo cuando Sarmiento llegó a Europa, se estaba gestando la mayor ola revolucionaria del siglo XIX. En febrero de 1848, esa revolución estalló y dejó una huella imborrable en Francia, en Suiza, en España, en Inglaterra, en Grecia e Irlanda, en los estados alemanes y en casi toda Italia. En París, los obreros ocupaban las calles con reclamos sociales y laborales. Había hasta estudiantes armados que llevaban carteles pidiendo que legalizaran el cannabis. Inglaterra estaba en plena revolución industrial. Las fábricas, las máquinas de vapor, los ferrocarriles, los trabajadores rurales y los proletarios sufrían de hambre, falta de agua corriente y epidemias. Londres fue la ciudad que eligió la Liga Comunista para pedirles a los alemanes, Carlos Marx y Federico Engels, que escribieran el Manifiesto Comunista. Suiza se organizaba como Estado Federal y establecía, por primera vez, el voto universal. En Italia, votar no se podía. Casi todos hablaban diferentes idiomas y dialectos. Había una enorme cantidad de pobres y analfabetos. España, con Isabel II, comenzaba su propia revolución liberal. En Alemania, Prusia y Austria peleaban entre sí por ganarse el territorio. Un escritor francés ponía el punto final de su novela más famosa. El argumento, la justicia, la piedad, el perdón y la venganza. Había nacido el Conde de Montecristo.